La muerte materna es un asunto que tiene muchos factores. Este año se han muerto en labores de parto ocho mujeres más que el año pasado, o sea, unos 48 decesos. Ya de pandemia de este año, nosotros podríamos decir que los números están un poco por encima de los del año pasado, pero estaríamos comparando tres meses sin pandemia con tres meses con pandemia. ¿Tenemos un incremento? Sí, pero hay que ser justo ahí en ese sentido. La mayoría de las muertes maternas corresponden a mujeres haitianas que vienen al país a parir sin someterse a chequeos previos. Pero principalmente vienen los vecinos haitianos a esta maternidad y por ende sobrecarga el costo de servicios. Otro tema que preocupa a las autoridades materno-infantil es el síndrome alcohólico fetal, que son las consecuencias de la ingesta de ron en medio del embarazo. El año pasado solo en la maternidad de Altagracia fueron detectados 80 casos de embarazadas consumidoras de alcohol. Nosotros el año pasado hubo un aumento, porque nosotros en años anteriores teníamos 60, 50 identificadas. El 25% de las embarazadas son menores de edad. Un grupo de estas también consumen alcohol. Sila Dizaquino, RNN.